hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar justamente hablando de cómo puedes triplicar tus frames usando la última versión de los les es kelly pero antes de eso me pae 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 recuerda que el 80% de los que ven este canal no están suscritos y no entiendo por qué que te cuesta si te está viendo este vídeo seguramente es porque te gusta mi contenido así que dale ese botón de suscribir para que me ayude es completamente gratis me ayudas un montón y no te cuesta nada así que vamos no creo que voy a hacer perder nada con un segundo de darle un clic o presionar tu pantalla del celular y decirle suscribir y like a este vídeo porque me estarás ayudando un montón a hacer más contenido como este que te gusta tanto evidentemente así que bueno amigos habiendo dicho todo esto vamos a comenzar primero aclarando algo hace algunos meses hice un vídeo hablando de los les kelly un programa que te permite que puedes comprar vía steam que te permite digamos aumentar tus frames muy al estilo de fcr3 del ss3 frame generation con la diferencia de que este programa pues no necesita de una gpu específica no necesita de nada este programa te permite duplicar los frames así en cualquier videojuego que puedas jugar en un modo ventana ya sea ventana full screen o ventana ok pero tiene que ser modo ventana sin bordes por decirlo no o en modo ventana normal cuando puedas hacer eso puedes activar este programa que te va a permitir que de generar esos frames falsos que nos ayudan a dar una mayor sensación de suavidad en la imagen en aquel momento cuando hablé de los les que le incremento iba por la versión 1.3 y tengo que decir que el programa no me convenció demasiado le vi demasiados artefactos demasiados problemas porque les voy a mostrar acá esto es un poco llevado al extremo una imagen del juego de the last of us no funcionando a cinco frames por segundo la única razón para hacer esto no es para hablar mal del programa sino para mostrarle cómo funciona como pueden ver el programa hace una especie de word de no de morf entre una imagen y otra de manera de generar ese frame intermedio evidentemente funcionando a cinco frames por segundo el efecto es muy marcado problema está en que antes en la versión 1.3 pues cuando lo estuvimos probando y pueden ver el vídeo que coloque hace unos meses lo estaba colocando unas 30 por aquí el problema con el que me encontraba era que ese efecto word era demasiado evidente aún cuando usábamos frame rate relativamente altos además de eso se supone que el programa va a duplicar tu frame por ejemplo de 30 a 60 fps sin embargo no era consistente entonces en algunos momentos iba bien al doble de frames y por momentos podía bajar a 40 generando pues un efecto bastante extraño sin embargo desde que el programa lo probé se han hecho varias mejoras llevamos por la versión 2.1 y a día de hoy puedo decirte que realmente el cambio es realmente sorprendente y creo y lo digo desde ahora que el programa vale la pena ahora hay que entender el programa no es perfecto para nada y requiere de que pues un poco pruebes juego a juego y también de que hagas algunos digamos ajustes para que realmente puedas sacarle todo el provecho pero el título de este vídeo dice triplica tu frame rey cómo es eso pues bien resulta que en la última versión han incluido no sólo la posibilidad de agregar un frame extra sino dos frames extra pudiendo así llevar de 20 frames a 60 o de 30 a 90 o de 60 a 180 aunque bueno vamos un poco a explicar cómo funciona y al dar algunos tips como ya saben este programa pues lamentablemente la forma en que trabaja es un poco complicada lo cual no me permite hacer una grabación digamos directa atrapar lo que es el fit incluso si intento capturar la pantalla de manera interna pues no queda bien porque la forma en que el programa dibuja digamos la imágenes pues a poder un poco de todo no permitiendo que incluso o bs me permita hacer una grabación correcta entonces algunas de las imágenes que le voy a mostrar son grabadas de este exteriores con lo que es pues un celular y pues acercándome un poco para mostrarles un poco cómo funciona el asunto es que cuando ya vimos en la parte de las of us pueden ver que el programa lo que hace es una especie de more ahora lo que sí me he dado cuenta es que el programa ha mejorado muchísimo la velocidad de funcionamiento haciendo que ahora si te encuentres en el 99 por ciento de los casos con un frame rate duplicado cuando escogen la opción de duplicar el frame rate y voy a decir algo anteriormente yo no lo recomendaba para ningún tipo de frame rate y este programa te recomiendo evidentemente que lo uses a partir de 60 pero le voy a decir que incluso en algunas situaciones lo me atrevería a decir que esta última versión la puedes usar hasta para pasar de 30 a 60 eso sí no es perfecto por eso digo tienes que probarlo porque en algunos casos me encontré con que generaba un efecto extraño en el personaje aunque para extraño lo que menos se movía de la pantalla era lo que más extraño se veía generando un efecto muy particular mientras que los escenarios alrededor de él pues la verdad no se veían para nada mal entonces no sé muy bien a qué se debe esto el programa evidentemente todavía tiene algunas cositas que corregir por eso digo que tienes que probarlo juego a juego eso sí a partir de 60 pps la cosa cambia muchísimo porque aquí de verdad puedes notar la fluidez y los artefactos se notan mucho mucho menos tanto así que también lo que es la interfaz de juego ahora ha mejorado muchísimo antes pues se solía dañar ahora esa interfaz suele verse bastante bien sin acarrear demasiados inconvenientes y luego como digo tenemos la opción de triplicar eso es decir pasar de 60 fps a 180 el programa acepta lo que es variable refresh rate por ejemplo de manera que no tienes que fijar un frame rate fijo para que éste funciona aunque yo lo recomiendo y de hecho te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas sacar el mayor provecho a esto lo primero que te digo es no intentes pasar lo que es el frame rate de tu pantalla porque entonces el programa y en los frames normales van a estar como peleando por ver quién toma el control y te vas a encontrar una situación donde vas a ver mucho joder y también vas a encontrar varios defectos esto pues ocurre porque como tu pantalla por ejemplo es a 60 hertz y tú estás intentando hacer 80 pues lo que se termina mostrando en pantalla puede ser cualquier cosa esto genera justamente problemas a la hora de como que consistencia entonces cuál es mi recomendación por ejemplo digamos que tienes una pantalla a 144 hertz ok si el juego va a 60 te va a 60 con todo a tope no tienes ningún tipo de problema porque al duplicar pues el juego te va a ir a unos 120 lo cual todavía está por debajo de tu pantalla de tu refresco y lo vas a ver con mucha calidad pero supongamos que el juego te va a 100 fps ok o te va a 80 fps si 80 fps le pides duplicar entonces éste va a intentar ir al tope es decir 144 generando allí algunos problemas que particularmente por eso te digo no te recomiendo hacer lo que te recomendaría en ese caso entonces simplemente limitar el frame rate usando alguna utilidad como riba tuner o por el propio juego dependiendo o a través del controlador de pantalla de tu tarjeta de vídeo limitar entonces el frame rate a 72 frames porque al duplicarlo vas a pasar justamente a el tope de tu monitor que es 144 eso te va a dar una muy buena estabilidad entonces quería hacer un update de este software porque la verdad creo que los cambios han sido de verdad muy bueno al punto que estuve jugando un poco ya a partir de 40 fps y la experiencia de juego fue bastante buena repito no es perfecta y del ss3 frame generation o fcr3 me parecen soluciones mejores pero para todos aquellos juegos que no lo tienen o para aquellos que tienen gpu que no soportan este tipo de tecnología debo admitir que los leges que le ha mejorado muchísimo en estos meses desde que lo probé en aquella oportunidad pues yo dije que no lo recomendaba en esta oportunidad lo recomiendo y una cosa debo decir que me ha parecido bastante extraña en aquella oportunidad cuando no lo recomendé mucha gente pareció molestarse conmigo mucha gente pues me dijo como que es que tú no sé qué o que a mí si me sirve porque tú dices y yo quiero decir a la gente que si yo te digo que un software a mí no me gusta eso no tiene por qué quitar el disfrute o el provecho que tú le estés sacando el hecho de que yo en algún momento pues no considere que vale la pena un software cuando tú si consideras que vale la pena no quiere decir que yo tenga más razón que tú evidentemente tú estás usando el software y lo estás y te lo estás disfrutando y pues te está dando lo que lo que tú esperabas de él a veces siento que la gente que se molesta es por cómo hacerles ver algo que quizás no querían ver ok o porque están atacando algo que por algún motivo él cree que es así y no es así o sea el disfrute no permitas que otra persona arruina el disfrute de algo que tú tienes simplemente porque a él no le gusta a mí hay muchos juegos que me parecen buenísimos que otras personas no les gusta y no por eso yo me voy a sentir atacado o voy a atacar a esa persona no creo que mientras no sea un ataque personal no como los que le gusta este juego es un idiota ya ya y ya te vas a lo personal pero decir este juego me parece malo o este software no me gusta pues no creo que tenga ningún problema entonces como han visto desde mi punto de vista los les que leen la verdad que ha mejorado muchísimo en este tiempo y aunque hay algunos detallitos que todavía pues corregiría yo creo que para muchas personas este software va a ser bastante útil incluso si tienes una máquina relativamente potente hay muchos juegos que se van a beneficiar de esa suavidad extra en cuanto al lag pues la verdad es que no sentí particularmente ningún tipo de problema también es porque como digo estoy usando no son juegos de alta velocidad son juegos digamos triperson triple a juegos que pues tienen un una velocidad normal entonces pues tampoco es que necesitas reaccionar inmediatamente y no pude notar particularmente nada incluso con el modo de 3 frames decir que ese modo particularmente yo no lo recomendaría puedes pasar de 40 a 120 pero a menos a menos que esté usando algún monitor de 240 hercios o 360 hercios y te vayas a pasar de algo así como de 120 a 360 o vaya a pasar de 100 a 300 la verdad es que no le veo mucho uso pero es una opción interesante dependiendo tu situación claro está yo teniendo un monitor de 144 como máximo pues la verdad es que con duplicar los frames estoy más que contento como digo ha funcionado muy bien de ahora puedo decirles que si lo recomiendo completamente porque creo que el cambio que ha hecho ha sido para mejor y que ahora si es un software el que yo te recomendaría que vale la pena en dependiendo tu situación pero como digo incluso si tiene una máquina muy potente en algunas situaciones puede venirte bastante útil y por su precio creo que pues está allí para darte esos fps extras por un módico valor más barato que es cambiar tu gpu espero que este vídeo te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2